Al frente de la Comisión de Contraloría está un conjunto de diputados que tienen procesos abiertos de investigación y que son los que deben dar la información precisa. Aquí no hay cacería de brujas, aquí no hay persecución política, aquí hay una develación de mecanismos de corrupción y el único interés es salvar nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene que romper con el modelo cuarto republicano, tiene que romper con la lógica punto fijista. Hemos hecho cambios económicos fundamentales, tenemos una constitución que es de las más avanzadas del mundo porque hemos hecho cambios políticos determinantes, hemos hecho cambios sociales, pero ahora tenemos que avanzar hacia los cambios culturales. Romper con la hegemonía burguesa es lograr una ética distinta en la práctica política. Y es una transformación cultural a la que estamos obligados. Y tenemos al frente del gobierno a nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre humilde, obrero, comprometido con el legado de nuestro comandante Chávez, valiente, valiente por encima de cualquier cosa que no permite que ninguno, que nadie trate de amedrentarlo, de amenazarlo, porque su compromiso es con la patria, su compromiso es con Chávez, su compromiso es con el pueblo, su compromiso es con el futuro. Así que sabemos que esta transformación cultural, que tiene un elemento ético fundamental, la lograremos. Cambiaremos la hegemonía burguesa, corrupta del capitalismo por la hegemonía de la diversidad, del amor, del pueblo, de la verdadera democracia.